Música He cuestionado mil veces poesía y pasión a un tiempo Palabras tales por cierto tienden mucho al acierto He disfrutado también vanidad tan henchida Que al reconocerla a mis ojos dan a mi pasión la brida Al versar en tus estrofas como brisa tenue y clara Bien sabido es mi poeta que así la pasión desboca Sigo leyendo extasiada y transportada además Volcándome en fantasías que me alejan del relax Mi tristeza se hace viva cuando mi mente razona Y desea que este poeta hable en primera persona Música 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 Música